¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero que bien! Como siempre, pues aquí estamos, un nuevo vídeo, se me mueren todos los pichones, ¿vale? Esto me pasa a mí, le pasa a todo el mundo, más que hicierais, que de memoria los pichones, vamos a ver Obviamente, ningún criadero perfecto, pero ninguno, el que diga no, es que estoy, mentira podría, mentira, todo es mentira, ¿vale? Todo es mentira, a mí obviamente me va mal, por ejemplo, tengo estas paradas aquí, por ejemplo, que han dado de morir los pichones Aquí lo tenéis, lo veo, ¿no? No tengo ningún problema en mostrarlo, de que se van muriendo algunos pichones Obviamente, porque mira, por ejemplo, estos son rubinos, pero mirad, esta es la jaula, 166, pues mirad, pues que ahora hago sí Y hago lo siguiente, una hojita, para que lo sepáis cómo voy Pareja, quitar Espérate Parejas Observar 166 Deja morir Pichones ¿Cuántas oportunidades le doy yo? Yo le doy dos oportunidades La próxima vez que maten los pichones, esa pared va completamente fuera, fuera, ¿eh? Fuera, fuera Con ese, mirad, esta por ejemplo, que me la he dejado de morir La 76, lo veo, ¿no? 76, pues es lo mismo Cogemos la 76 Le ponemos la fecha de hoy, que hoy es domingo, que hace un calor La 66, ¿vale? Lo mismo Le ponemos comillas Y la fecha de hoy, que es 26, si no recuerdo 26 del 3 ¿Vale? Pareja observa, de 76 Si dejo así, ampe dos punta Es del listado negro Aquí, el que dé de morir los pichones, dale fuera Obviamente, más que hicierais ustedes Que se me están muriendo los pichones Que, por cierto, mirad, niño, que ha hecho allí Vamos a meter un zoom Y vamos a ponerle ahí una videocámara Todo a mí, a mí me va más, me va más Si, hombre, más que hicierais ustedes Por ejemplo Este de aquí le recuerdo los huevos Mira todos los huevos que he pillado hoy Quedó esto Yo no tengo por qué inventarme nada Todo esto de aquí Más esto que lo he hecho hoy Que ya lo pongo está limpio Y ya lo voy a ver Con unas pinzas que tengo ahí Voy a ir con unas pinzas ahí en el medio Y voy a poner papelitos rápido Para saber cuál es bueno, cuál es malo Cuál deja de comer, cuál deja de comer los huevos Todo Porque, por ejemplo Como a mí me va mal Me va, en teoría me va mal Pero ahora voy a ver ustedes lo mal que me da ¿Vale? Venga, vamos a comer Espérate Mira Yo ni embucho, yo no hago nada Quería ayudarlo a embuchar Muy bien Mira, mira Mira, una pared de primera categoría De primera categoría De mi amigo Ferior Medillet ¡Qué pelón! Todo el que tenga bizcochero Tiene pizones Ese Ese Aquel Que aquí lo podéis ir viendo No ven, no se venía de ahí Esto de aquí A mí me va franca Ahora os voy a enseñar vino Por ejemplo La pared es 76 Pues se le han matado a los arvinos Me parece muy bien Esta de aquí La 117 Esta de el padre Se come a los pichones Y la próxima vez Que se coma los huevos El padre 117 Por muy campeón del mundo O muy campeón de España Que sea Va completamente fuera Porque yo hago una selección Y punto Diréis ¿Cómo me va más? Pues mira lo más que me va ahora A la gente ¿Vale? Ahora pongo aquí La 117 Mira 117 Padre Como el huevo La próxima vez La 117 Que me está poniendo Es que ahora mismo Empieza a poner el segundo Que mira que ese está pisado Se coma la de esto El padre va fuera Que si después le cambio el padre Y la madre come Va la madre y el padre fuera Va los dos ¿Vale? Para que lo sepáis Y así funciona yo ¿Vale? Estoy va a comentar Ah pues mira Cómo mueva la cría Pues ir mirando Vamos a ir Mirad Esto pone en fin Ahí va anociendo Voy a poner Mira este de aquí Mira lo que Mira, mira, mira Genial Me va Me va Estupendamente va Lo ve o no 6 6 Ahí 5 Esta de aquí también Vamos a sacarla ¿Veis? Venga para afuera Mira, mira Cómo es que malamente está Lo veis el buche Ahí aquí No toco ninguno Los huevos Lo veis que se queda un huevo ahí Me da exactamente igual Es que aquí Punto negro Que se muere Yo no Que no Que yo tengo mi Forma de vivir La canaricultura Y así voy a hacer Yo no voy a cambiar Ni por nada Ni por nadie La verdad Venga, vamos Venga Mirad ¿Veis cómo va? 3, 4 Vamos a ver este cómo va Venga para afuera Mira Mirad 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 el buche blanco Aquí papilla Ninguno Para que no le coméis Más de los prisiones Va completamente fuera Mirad 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 qué cosas tan bonitas Mirad ¿Lo ves? Los picos ahí Sanos Están los paros sanos Diréis ¿Cuál le va muy más? Sí, sí A mí me va Pero francamente más Pero muy muy más Mal, 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 mal Aquí estoy yo mirando todo Mirad Estos son arbinos Que acaban de nacer ¿Lo ves los arbinos? Esto con el buche lleno Los arbinos Para que los sepáis Caballitos En hace que hay un huevo Pues nacer Arbino y portadores Ahí están Que nazca Es que puede Que no pueda tirar Pues ya está El que nazca con punto negro A la basura A la basura no Que la madre haga lo que quiera Porque Mirad ¿Lo ves? Ahí va Mira lo más que me va Y así con todo Y la gente empieza A hablar, hablar, hablar Hablar Y a mí me encanta Que hablen de mí Que hablen Que hablen Que digan Que me va mal Que me va fatal Sí, sí, sí Si yo lo sé Que me va muy mal Aquí tenéis la prueba Y además Lo que O voy a decir una cosa Mira Acaba ahora mismo De hacer Esto va así ahora mismo Del huevo ¿Este de dónde es? ¿Vamos a ver Este al pichón? Este a ver Estos están recién nacidos Mira Ese está malo ¿Lo ve o no? Ese ¿Lo ve el punto negro? Ese tiene punto negro Ese tiene el hígado Reventado Ese Ese es de izquierda Abajo El que estaba A la derecha Mira Lo voy a mostrar Este Pues posiblemente Se muere Mira Lo voy a mirar El punto negro ¿Lo ve o no? Y este no tiene ¿Qué pasa? Pues este Si la mano No le da de comer Pues estoy perfectamente De acuerdo Porque Valleca La verdad Porque ustedes Están Sacando Con mascotas Y cada vez Los paros Tienen menos Yo estoy retrocediendo Yo estoy sacando Mi línea de paros Que críen bien Y que sean buenas Y que sean fuertes Está acabado Ya está Que tire por ahí ¿Dónde está aquí? Mirad Es que manasí hoy Mira que raro Tengo hoy un huevo Pero no puesto el pichón Qué raro Rarísimo Bueno Vamos a seguir Mirad Mirad Esta La 73 Lo he lavado De comer De comer A todos Que estos son Los amarillos Y las blancas Los ramos Y los ramos Aquí están También Yo no tengo Por qué ¿Cómo te ve Los ramos? Mira 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 lo malamente Que me va Que hayan nacido Lo que o no Mirad El buche Yo con el buche Lleno Su preparación Yo no tengo Por qué Custar Yo os puedo Enseñar Lo que queráis Lo ve Mirad Estoy lleno El pichón Queda muerto Y lo babado Mirad Lo veo No Que alguno Aplastado Claro Que que Aplastado Lo veo No Uno Da muerte Aplastado Ahí está Ahora se lo retiraré Cuando termine El vídeo Porque ya está Pero es normal Que algunos Que se tienen Que cae Porque no tienen Los paros Tanto Tanto Mirad No puedo ir hasta mañana Enseñando pichones Pero bueno Lo ve Este no lo ha dado de comer Este tiene un punto negro Lo veo o no Lo veo o no Que les quiere Lo ha dado de comer Bien Mira Ahí lo ha dado de comer Lo ve A uno A el del punto negro No lo ha dado de comer Pues lo veo bien ¿Por qué? Porque va a sobrevivir Y ya está Va a sobrevivir Porque no hay ganación Enfermo Porque el que nace enfermo Tiene para adelante Mueve y nace Y no fuerte Y así Con todo ¿Eh? Que os lo vuelvo a decir Mira Está ahí Una pared Top 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 de robo a la blanca Mira Top 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 Mira como está ¿Lo veo o no? Ahí tiene la madre Ahí comida Y a comer Y a comer Así que tiene para adelante Y así con todo Mira Top Mirad Blanco Lo de piel blanquita Lo voy o no Si es que lo que Quiero que Conserveis Los estos acaban de nacer Estos acaban de nacer En fin En fin Señores Que va la cosa Yo no me apoquea Blanco ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? Blanco y el pico blanco Y la comida blanca Estos son robo a la blanca Bueno, bueno, bueno Porque la piel blanca Blanca, blanca, blanca Cada uno que estén enfermos Esto es Que come el pigmento blanco Ya lo veréis En unos días Mirad Le está dando ya de comer A las 18 ¿Lo veis? Le está dando de comer Buena madre Pues así me va, señores Fatal Fatal Estoy harto Ya escucha tonterías De uno De otro De otro De otro Y que cada uno viva Que habla Carnicultura Como le dé la gana Como dé la gana Y la tienda El canario Punto com Que ahí tenéis De todo Para los profesionales Es decir Para que esté criando Y yo estoy Para ayudaros A todos ¿Cuándo me mueve Los pisiones? Llámame Juan no me pisa Llámame Yo he apañado Más de mil naviarios Y estoy súper orgulloso Y es que Juan Obviamente Lo primero que os digo Que vais a un especialista Si podéis Un veterinario Para que no Llamarme a mí Y yo voy a guiaros De corazón Lo mejor posible Siempre La tienda del canario Somos los número uno Yo intento Cada vez Ser mejor criador Lo intento Por lo menos Y muchísimas gracias Y gracias por estar ahí Hasta otra Amigo de los canarios Hasta otra Amigo de YouTube Feliz domingo Y a disfrutar Con la familia Y con nuestra Afición Un saludito Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.